¡Suscríbete! Yo quiero ver tu gloria como Moisés ¡Suscríbete! 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 No tengo de vos No tengo de vos No tengo de vos No tengo de vos No está miedo yo No está miedo yo Soy muestra de los olas, soy muestra de los olas, Señor. 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 Soy muestra, mi Dios. Soy muestra, Señor. 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 Señor, Señor. Hagan, tu. Laiah, tu gracias, Señor. Con tu presencia en mi vida, en mi corazón. Lasst queue muestra, Señor. Gracias.